¡Ya tienen un barrio! ¡Ya tienen un barrio! No hay lombrices Tremendo pasito en el lado del vecino O gráfico de la Tierra Bueno, nos venimos a Parque del Lago a hacer unos tiros famoso lugar donde sacamos lisa con un amigo que también me acompañó a pescar está por ahí, ya vamos a armar líneas y a tirar al agua me inventé este señalito para probar acá, no creo que haya dentudo pero bueno, le puse un plumito y vamos a hacer un estilito tenemos el viento de frente y el agua está muy clara haciendo unos tiros igual algo parecía que se movía cerca de las huellas y un piquecito pequeño también, vimos algo, un pececito bastante grande unos 6 kilómetros de diámetro más o menos no, pero algo hay, está dando vueltas y creo que ahí viene vamos en el reno 12 a pescar mirá más el tino estoy haciendo unos tiros pero no le mostré la boya pasas la tanza, palito tan solo colombri así que bueno vamos a hacer unos tiros está lindo lástima que está bastante transparente el agua el amigo está allá en la parte cuadrada, la más grande está hermoso, así que vamos a hacer unos tiros allá cerca del arbolito seguramente siempre venimos a pescar acá desde chiquitos y nos da buena suerte siempre sacamos chanchita, dientudo, bagre, mojarra y una vez nos llevamos la sorpresa de sacar lisas así que bueno hoy pensábamos que estaban pero no están hace falta una creciente para que para que vengan las lisas a este rollo así que bueno, deseo suerte cambiamos el lugar como 50 veces ya hicimos 273 tiros cada uno al agua 4 piques chiquititos no salió nada teníamos el lugar más lindo de la laguna pero nunca es pique acá así que vamos a estar un rato boliviándonos un rato it helps the seeker lead his audience into the scene he described by creating an imaginary picture usually it's something that moves Está hermoso Lugo, está muy lindo va a pescar Pero no hay suerte, no hay suerte para nada Así que bueno, seguimos intentando, yo estoy tirando de fondo, mi amigo está tirando de flote Con lombrices los dos, siempre funcionó la lombría acá A veces usamos señuelos pero está muy clarita el agua, hoy no se ve nada, no hay movimiento Ojalá se haga algo pero la verdad no lo creo Show them why ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!